Que no me pierda en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente que tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido En el canto del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que no me pierda en el aire Cansado te respira Oh no no Ayer Una lágrima se echó a volar Y en tu barriguita se empezó a pintar Un espacio nuevo entre tu piel Y el mar Ayer Todo superó la realidad Nada era mentira Todo era verdad Hojas secas te cubrían los pies Ayer No había más palabras que decir De tu ombligo yo era un aprendiz De tu cariñito el hombre más feliz Hoy vuelve a crecer el tiempo Hoy regresa nuestra infancia Hoy esperamos un ángel con paciencia y esperanza Hoy vuelve a crecer el tiempo Hoy tus ojos tienen flores Hoy el sol y la llovizna No nos ponen condiciones Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos No se empieza a parecer Que pesan más los daños Que los mismos años Al final Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia Junto a mis amigos Y mi voz Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor Tu amor y compañía En mi corazón Y es que vale más Un año tardío Que un siglo vacío Amor Y es que vale más Tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero Que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos Aunque estemos lejos Del final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón En mi corazón Ven amor Me siento débil Cuando estoy sin ti Me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Que perdí Al ser el miedo Inmenso de morir Y ser eterno Junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Por eso yo quiero Que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos O aunque estemos cerca Del final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Ven amor Me siento débil Cuando estoy sin ti Y me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Que perdí Al ser el miedo Inmenso de morir Y ser eterno Junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón 吧 Ya no tengo lo mejor Mi vida es un túnel sin tués No tengo mi vida Dei Gracias por ver el video.